Sumbir Rufar Rufar La Hora La Hora La Hora La Hora La Hora Esta mas chido para pelear Que? Está más chido padelear Se me hace más chido padelear que el kayak Es que vas parado Bueno, el kayak también tiene los ojos Esa raíz es lo que Esa es la misma Eso siento que va a ser el rato ¿Eh? Es un avance de pegado en esta ¿Qué pasa yo? Vale No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¿Aquí se acabó o qué? No, 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 no No, 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 no Oye, no se puede cruzar para allá. Aquí el truco va a ser agarrar el vuelo y pegarle un brinco y caer en la tabla. De lagartijas, pecho bajo tierra. No se puede cruzar para allá, ¿no? No se puede cruzar para allá. ¡Gracias! 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 Gracias.